Un día un león se había perdido de su grupo. Llevaba ya 20 días caminando de un lado para otro y no encontraba a los suyos. Tenía hambre y mucha sed, pero también mucho miedo al verse solo. Por fin divisó un estanque de agua fresca. Inmediatamente corrió hacia él con todas sus fuerzas. Estaba muerto de sed y necesitaba a toda costa tomar un poco de líquido vital. Sin embargo, al llegar a la orilla vio sobre las aguas la imagen de un león sediento. Entonces se retiró. El estanque ya tiene dueño, pensó. Esa noche se quedó cerca de allí, pero no se atrevía a ir de nuevo al estanque. Si aparecía el león que era el dueño del lugar, seguramente lo atacaría por meterse en su propiedad y él no estaba en condiciones de enfrentarse a nadie. Pasó un día y el sol quemaba. Ya era tanta la sed que el león decidió arriesgarse. No aguantaba más, así que se acercó cautelosamente al estanque y al llegar a la orilla vio de nuevo al león. Era tanta su sed que no le importó. Metió la cabeza para tomar el agua fresca. En ese momento el león desapareció. Había estado viendo solamente su reflejo. Así son los miedos. Desaparecen cuando tenemos la fortaleza de enfrentarlos. Esa emoción desagradable que puede convertirse en una pesadilla. Y si eres capaz de dominar tus pensamientos, podrás quebrar tus miedos. Antes de enfrentarse a alguna situación que produce temor, es importante que te prepares. A través de situaciones que te relajan. Pero lo más importante, saber que eres capaz. El mayor miedo es enfrentarse a algo nuevo o desconocido. Algo lleno de incertidumbre y que no podemos controlar. En el momento en el que la imaginación sitúa un suceso como ya vivido, con la conclusión de que todo salió bien, el miedo se va a minimizar. Pase lo que pase, tú sigues siendo la misma persona valiosa de siempre. Ya lo sabes, enfrenta tus miedos. No hay excusa para hacerlo.